Como los celos quieren el ritmo Siempre despiertan juntos, que cosa bella Te quiero tan solo así como cuando cantan Los pájaros en el tiempo de primavera Te quiero sencillamente con toda el alma Te quiero y no sé decirlo de otra manera Encerraré el sentimiento en estas palabras Que no intentaré cambiarlas para que entiendas Te quiero lo sabes bien cada día más Y ya no podré vivir si es que tú no estás Te quiero Estréchame entre tus brazos por favor Y deja que al fin perdamos la razón Te quiero Te quiero Te quiero Ay, te quiero Muchas gracias, muy buenas noches La verdad que es un placer inmenso, una emoción tremenda estar en esta fiesta nacional del chamamé Creo que cada artista, cada persona que amamos el chamamé Nuestro deseo más grande es poder pisar este escenario Así que agradezco a todas las personas Que hicieron posible que yo esté acá hoy Este tema que voy a hacer a continuación Es un tema en lengua de señas Para las personas sordas e hipoacúsicas Que no pueden oír, que no pueden escuchar Es un tema que se titula Antojo de uno de nuestros pilares del chamamé Que es Gonzalo Armiqueri En paz de clase Para quien pide un fuerte aplauso, por favor Así que bueno, espero que les guste Lo hago como yo siento al chamamé Como lo deseo, así que muchas gracias por su respeto Por su silencio y por sus aplausos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Al azar te cruzaste en mi vida Y de verte me quedé prendado Como si fuera un deseo añorado Que de pronto llegaba a oírse De repente el anhelo explosivo De lograr tu respuesta amorosa Concretar la pasión armoniosa Con jugadas en dicha y placer Solo por antojo Te tengo en mi mente Y este mismo antojo Se hizo caer en mí El brillo en tus ojos El brillo en tus ojos De luz refulgente Obro dulcemente Lo cofre en así Me antojo Como es tenerte por siempre a mi lado, como algo sagrado de nunca olvidar y tener la suerte de haber realizado mi sueño dorado de poderte amar. Y con ustedes, mis amigos sordos, que vengan por favor. Un fuerte aplauso, este es el aplauso a ellos, para ellos, por favor. Muchas gracias. Música 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 Muchas, pero muchas gracias. Música 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 Un tema de Ofelia Leiva. La voz del chamamé. Es hora de cantar. Un homenaje para vos. Ofelia querida, te quiero mucho. Música Es el momento justo para entonar a todas las melodías. Es el momento justo de recordar a todas las poesías. Cantar con la mirada, con la sonrisa de todos los días. Y cantar con amor, que es el invitado especial de la vida. Es hora de cantar. Es hora de cantar. Es hora de cantar. De abrir las ventanas del corazón. Esta medicina será lo mejor. Música 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 Música